Ariadna Yala, candidata a la Alcaldía de Atlixco, presentó una propuesta enfocada en el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras. La iniciativa consiste en brindar un apoyo de 10 mil pesos a 100 mujeres emprendedoras, con el objetivo de fortalecer el bienestar y la economía familiar del municipio. La candidata explicó que este apoyo financiero se destinará a mujeres que deseen iniciar o fortalecer sus proyectos empresariales en diversos sectores, como gastronomía, artesanías, servicios, entre algunos otros. A través de la iniciativa se busca crear oportunidades reales para que las mujeres puedan desarrollar sus ideas y contribuir al crecimiento económico de la comunidad. Todas hemos deseado emprender un negocio y para apoyar a las mujeres que se enfrentan a este reto, vamos a crear el programa Mujer Emprendedora, con el que brindaremos 100 apoyos de 10 mil pesos a cada microempresaria flequense que quiera crear, impulsar o hacer crecer su negocio, y así fortalecer a la economía familiar.